La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal concluyó el primero de siete exámenes toxicológicos que se realizarán al personal de la dependencia. En esta ocasión fueron 1.221 uniformados para asegurarse que los elementos encargados de la seguridad en el municipio no consuman sustancias prohibidas. Los policías municipales, así como personal operativo adscrito a las oficinas de la Secretaría, realizaron esta prueba bajo la supervisión de la Unidad de Asuntos Internos. Que la ciudadanía tenga la certeza que los elementos que desempeñan un servicio de seguridad pública, de tránsito, se encuentren en las mejores situaciones de alerta, de salud, que no consumen ningún tipo de estas sustancias para ejercer su servicio. La titular de Asuntos Internos de la Secretaría, Carolina Villegas Pérez, informó que por instrucciones del presidente municipal estos exámenes serán permanentes y se realizarán una vez al mes, siendo el municipio el primero en el país que realiza esta práctica, ya que la norma de la licencia oficial o colectiva solo establece una vez al año la realización de esta prueba. Ha realizado ya la propuesta para que se realicen del mes pasado, de agosto a diciembre, siete exámenes a todo el personal. En esta primera etapa aplicamos ya lo correspondiente al mes de agosto, 1.221 pruebas, iniciaremos la segunda vuelta, la segunda etapa. Finalmente detalló la titular de Asuntos Internos que cada elemento recibe un flasco para la toma de muestra, misma que es enviado a un laboratorio para su análisis a través de cintas reactoras, las cuales se alteran por medio de la orina, y en caso de arrojar un resultado positivo, marcarán la sustancia prohibida que haya consumido el interesado. Arregó que las drogas que pueden detectarse son anfetaminas, barbitúrico, cocaína, metanfetaminas, entre otras. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Agustín Hernández, TV3 Noticias.